Esta noche hicieron la presentación de las listas de candidatos a cargos electivos para su posterior oficialización por parte de la justicia electoral y ahí va a ir mi nombre como candidato a gobernador. ¿Quién es el vice? El doctor Gustavo Briones que nos acompaña. El doctor Briones es, para que lo ubiquemos, es jujeño, quiere a Jujuy a su gente. Es un médico que se levantó en contra de la interrupción voluntaria del embarazo y es el que no quiso llevar adelante las prácticas para interrumpir el embarazo y la vida de Esperanza. ¿Qué pasó con Julio Ferreira? La verdad es que no lo sé. Me enteré por los medios de comunicación esta mañana y leí todo lo que pasó durante la jornada de hoy y por lo que tengo entendido está ya como candidato a gobernador por otro partido quien hasta ayer era nuestro candidato aquí. ¿Qué opinión tiene al respecto? No, ninguna opinión. Les deseamos mucha suerte como a todos los candidatos que se presentan en estas elecciones del 9 de junio.